El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, señalado de estar parcializado a favor de la administración chavista, propuso a Nicolás Maduro solicitar la remoción de Luis Almagro de la Secretaría General de la OEA. La oposición, en cambio, consideró un logro la convocatoria de sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para el día de hoy. Esto para discutir la situación de Venezuela. Considera el presidente del máximo tribunal que los señalamientos hechos por Luis Almagro en el informe presentado ante la OEA constituyen una agresión contra las instituciones del Estado venezolano. Con el propósito de crear las condiciones para perpetrar agresiones contra el pueblo, pretensión que precisa ser enérgicamente rechazada. Razón por la cual propuso al presidente Nicolás Maduro solicitar que Almagro sea removido de la Secretaría General de la OEA. Solicitar al Ejecutivo Nacional que considere la posibilidad de proponer la remoción del actual secretario de la Organización de los Estados Americanos. La oposición, en cambio, consideró un logro la convocatoria de sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA hecha por 18 países para discutir la situación de Venezuela. Y el artículo 20, señora Adelcy Rodríguez, dice que por vía diplomática su gobierno que no hace elecciones puede ser exigido de restituir el orden constitucional. La opinión pública tiene que estar clara. Lo que fue el proceso de diálogo nacional llevado a cabo por UNASUR, por el Vaticano y por los expresidentes no estaba dentro del marco de la Organización de Estados Americanos. En la sesión extraordinaria de la OEA estará presente el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, quien tuvo que cruzar la frontera con Colombia a pie para emprender el viaje, pues su pasaporte sigue anulado por orden del gobierno. Estamos pasando como la gente común que vive la calamidad de pasar a pie, no pueden pasar vehículos y por supuesto con todas las restricciones del mundo.